Hola mis amores, reciban un fuerte abrazo de mi parte. Hoy vamos a preparar una receta fácil y muy sencilla. Es aceite de anchote o aceite envijado, ya que todas queremos tenerlos en nuestra cocina para darle color a nuestras recetas. Comenzamos a prepararla. A dos tazas de aceite le vamos a agregar una taza de anchote o vija deshidratada y luego le vamos a dejar el fuego bien bajito hasta que este se caliente. Cuando ya esté así calientito, le vamos a agregar media cucharadita de sal molida o entera, como usted prefiera. Y cuando ya el aceite esté hirviendo así, con el fuego bajito, ¿verdad? Entonces ya lo apagamos y lo dejamos reposar. Es muy importante agregarle el puntito de sal porque esta sal permite que el aceite dure más tiempo sin ponerse rancio. También es muy importante hacerlo a fuego lento para que desde que comience a hervir, apagarlo. Porque si no, entonces si lo dejas freír, entonces se pone el aceite amargo y no queremos esto. Mira, la semilla ya ha perdido un poco de color. ¿Te das cuenta? Un importante que no te quiero dejar pasar es que la semilla yo no se la retiro del aceite. Yo la dejo, pero si tú gustas, lo puedes colar. Mira, ahora lo vamos a agregar acá en este envase para que sea más fácil agregarlo al frasco. Siempre te recomiendo que cuando haga este aceite utilice un cardero, como digo yo, viejito de la cocina, ¿no? Porque este tiende a mancharse el utensilio y que no utilice cucharones de madera tampoco porque se manchan. Para quitarle la mancha te recomiendo utilizar del jabón que usamos para fregar. Lo agrega en agua caliente y entonces sumerge el cardero ahí dentro y lo deja enfriar. Y luego ya lo puedes fregar tranquila que se le va a retirar toda esta mancha. Bueno, ya sí que tenemos acá nuestro frasco para agregar nuestro aceite de anchote o aceite envijado. Yo lo voy a agregar todo y como te dije, no le voy a botar la semilla porque toda esa semilla yo se la dejo aquí dentro, ¿verdad? Entonces, lo que hago es que a medida de que vaya utilizando el aceite y se me esté, haya consumido el aceite, entonces caliento un poco de aceite, valga la redundancia, ¿no? Y se lo agrego al frasco donde está la semilla y ahí siempre tendré aceite de anchote. Bueno, muchas gracias por ver nuestros videos, hemos llegado hasta aquí, suscríbete, dale like, compártelo y comenta si te ha gustado este videíto. Nos vemos en una próxima para hacerte otra receta bien sabrosa y con mucho amor.